Directivas del Centro Penitenciario de la Ciudad reportaron un total de ocho lesionados al interior del patio 4, tras un motín registrado a primeras horas de la mañana. Tenemos heridos, privados de la libertad heridos, tenemos hasta el momento reportados ocho heridos y tenemos también reportados uniformados, uno ya fue sacado en ambulancia para hospital, los demás se les está presentando el servicio en el área de sanidad. La situación está controlada y hasta el momento estamos evaluando la situación. La mayoría de heridos sin gravedad están siendo atendidos, como les digo, algunos en el área de sanidad en nuestra parte interna y los demás fueron remitidos al hospital departamental de Nariño. Durante varios momentos la situación se tornaba tensa entre los familiares que permanecieron por varias horas a las afueras del centro, esperando información sobre sus parientes. Que están heridos, entonces a nosotros nos duele porque son nuestra familia, nuestra sangre, entonces eso es lo que venimos a pedirles, que haga el favor por la guardia, la guardia. Tienen un inválido ahí adentro, inválido ahora sin ir a comida, a dos, eso, la misma guardia los puso inválido, entonces nosotros venimos a que ser escuchados y que no cojas represalias contra nuestros familiares que tenemos adentro. Yo tengo a mi hijo en el patio 4, necesito que por favor me digan quiénes son los heridos, gracias. ¿No les han dicho nada? Nada, nada, nadie nos da información de nada. Quiero decirles que hay unos, tenemos unos privados de la libertad heridos, pero ninguno de consideración, todos están siendo tratados. Las lesiones no son graves, son lesiones leves, les pido que por favor se calmen. Carretero Moya David, está herido pero está estable, leve, herida leve. Lozano Vivas Luis Fernando, herido pero también heridas leves. López Enríquez Eduard, también herido pero heridas leves. Correa Cortés Diego Alejandro, también heridas pero leves. Gómez Arciniegas Luis, heridas también pero leves. Todo está, escúcheme, todo está controlado, escúcheme, escúcheme. Se presentó una riña en el patio 4 pero todo está controlado, se está realizando la contada, están todos en sus celdas, ya la situación está controlada. Los daños y lesiones se registraron al momento en que se incineraron algunos elementos. El patio, yo me di una vuelta por el patio, han destruido en su totalidad el patio y incineraron algunas colchonetas. Esos incendios pues fueron controlados por los bomberos por su oportuna participación. Incendiaron unas colchonetas, lo mismo que se presentan siete heridos, con quemaduras y traumas por objeto contundente. El directivo de la cárcel negó información que circulaba entre la comunidad donde se afirmaba que un preso habría escapado y otro habría fallecido. La Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal hicieron presencia en la cárcel en garantía y protección de los derechos.